El valor de la puntualidad es la disciplina de estar a tiempo para cumplir nuestros compromisos adquiridos deliberadamente, buscando la satisfacción del cliente. Este valor nos muestra como personas responsables, dedicadas y sobre todo confiables que prevén las necesidades de nuestros socios comerciales. La eficiencia de nuestros procesos depende mucho de la puntualidad, ya que es la que hace que se cumpla la filosofía de nuestros clientes, la satisfacción. En Truca, este valor es de suma importancia, ya que nos ayuda a mostrar un sentido de profesionalismo y compromiso. Gracias por ver el video.